hola un saludo aquí estamos tenemos con otro open board estamos con un cap time comando and the avenger y nada vamos a ver como es como siempre vamos a poner como veis las opciones gráficas sonido como siempre lo dejo por defecto está todo bien vamos a repasarlo vamos a activar para evitar problemas los trucos vale ahora ponemos infinitos créditos y ya está y vamos a ver que nos encontramos en este open board gun street revenge tenemos los personajes un poco raro no pero bueno tenemos capitan américa de punisher iron man y parece que es el mismo capitan comando pero con los personajes y usted me gustaría como vamos a ir concreto vamos a ir alternando capitan comando es el mismo vale tiene un nuevo movimiento o esto diferente no tiene especial vale así tiene un montón para especial y vale vale ojo el escudo de capital es curioso tiene un control extraño pero las condiciones se comportan más o menos es muy raro esto no el poder ese que tenía el coche de policía me recuerda a final fight 3 ¡el aventador! ¡el aventador! ¡el aventador! ¡jo de dios ¡me recuerda a otro de lucha ahora! con la cantidad de gente que de enemigos que sale ¡Pero no está nada mal, eh! Recuerda que se pueden jugar, no online, ¿no?, pero se pueden jugar con hasta cuatro jugadores, simultáneos. Es raro que lo de las colisiones, o sea, les pegan mucho pero no se suelen caer, ¿no? ¡No! ¡Me había ido de ahí! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, mira! ¡Esto es muy difícil, eh! ¡No puedo hacer nada, eh! ¡Vale! ¡Capitán América! ¡No voy a dejar de hacer nada! ¡Dios! ¡Que no puedo hacer nada, tío! ¿Pero qué movimientos es ese? ¿Tienen los mierdas estos? No puedo hacer nada. No me dejan. No, no se puede. Punisher. ¡Joder! Es imposible, tío. Es imposible. Es que te dan siempre. No puedes hacer nada. No muere. ¡Hombre! ¡Ha muerto uno! Fuera el boss, tío. ¡Que burros que son! ¡Oh! ¡La música! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Es la de Final Fight! ¡Uy, Final Fight! ¡Oye! ¡Doble Dragon! ¡Doble Dragon! ¡Si no me equivoco! ¡A la memoria! ¡Estoy cagando! Esta era la primera pantalla de Doble Dragon, pero a lo moderno. Por aquí podía subir y de las puertas salían las tías con látigo. Aquí la pared se rompía y aparecían los tíos cuadrados. ¡Qué buenísima! Es remezclada, no es la original. ¡No! 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 Solo por eso merece la pena, ¿no? Por revivir en un mismo juego diferentes. ¡Ey! ¡No se gira! Ahora... ¡Vamos de tío! 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 Este lo tira. ¡Vamos de tío! ¡No podemos subir más, ¿eh? Tenemos un límite de... Ahora cuando nos mate miraremos a Iron Man, a ver como es No te quites la energía ¿no? No Joder dios Oh No 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 puedo avanzar ¿eh? No me dejan Vámonos 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 El del alfa ¿no? No 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 ¿No? No 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 ¡Ey! Se puede hacer camem ¡Oh! Si haces un camem, danzas la mercilla esa ¡Oh! 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 Colisiones muy... demasiado raras. Pero no parece que tampoco vaya a ser un juego muy largo. Tenía ganas para abrir un poquito, ¿no? Y subir otra cosa al canal. ¡Vamos! ¡Vamos! Aparecen de golpe, ¿eh? Esto demuestra que se pueden hacer muchas cosas diferentes, ¿eh? Para... O sea, todo el comportamiento, todo lo defines tú. Lo define el que lo crea. Cuántos toques, la combinación de toques que tiene que hacer el personaje para... ...mues mía. Me ha aparecido de golpe. ¡Wua! ¡Mua! ¡No! 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 ¡Vale, los malos! Vienen por parejas. ¡Commando! Pues no son difíciles, eh. ¡Vale, los malos! Aunque no ponen como siempre la energía que tiene, y da rabia un poco porque no sabes... ¡Vale, los malos! 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 ¡Vale! ¡Vale, los malos! y en la revista carón no tenías amigos de copiar las cintas pero tenía que alguien tenía que conseguir eso primero no alguien tenía que comprarse un juego para tu poder tenerlo no había internet para poder descargar juegos y esas cosas entonces claro tenías eso y tener la revista de acuerdo cada mes y la bueno también lo que tenía en playstation 2 también era revista con demos pero yo recuerdo ir eso a cada mes a buscar la revista súper desesperado porque quería una fase de ascensor como no ir a buscar la parte de las demos no la cinta la cinta de spectrum ahí con un montón de demos de los juegos que salían y eso simplemente por el hecho de esperar a cargar y todo eso pero ya era feliz no ver las cosas que se acaban es difícil de explicar no la sensación no cualquiera que haya vivido la época lo sabrá con playstation 1 también por ejemplo pasó pasó mucho no había revistas que te adelantemos lo que pasa que no eran mensuales con pc sí con pc sí que había muchas revistas que te por aquellos años también no micromanía y años de esos que cada mes tenías un cd con demos demos mapas de mods o sea mejor de asum y cada mes te venían cuando estaba la época de los cds no tenían como unos menús y te no vamos por aquí no sé si se habrá grabado el anterior de esto pero bueno ya hemos vuelto a la anterior of the world el problema también que tienen los los open board y muchos programas estos que cuando se actualizan muchas veces no funcionan los los mosques también algunos tienen más fallos no porque a una 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 instrucción que ahora ya se ha corregido o han cambiado alguna versión en principio tenían que ser compatibles no porque las instrucciones no tienen por qué cambiar o la estructura de cómo hacer las cosas no la música es de capitán comando de esta pantalla también me ha gustado iron man aunque punisher también está muy bien pero me gusta la explosión la explosión es la hostia al coche ese este es el que nos hemos enfrentado antes en el montacarga si no me viajan tío no 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 y que se gasta así La afrosión mola un huevo Ay, ya no puedo hacer más Ah Oh 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 ¿Qué? ¿Dejadme en paz? Parece que el poder también se gasta No Vale Vale Oh Un barril que se puede romper Vida Gracias Avenger Suríem Sam Mes No El 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 Vel El 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 Es malo, no llega al nivel de otros Por el tema de los impactos Y la cantidad de impactos Tiene que hacerle para que el personaje Caiga al suelo Pero, hostia No sé He intentado hacer esto Vale, perfecto Mola eso que sale del personaje Eso está muy bien Muerto Que estaba muerto Ya ¿Qué es el boss? Vamos a ir por aquí Para que se vea un poco la pantalla No, este es el boss Un boss muy grotesco No tiene ningún sentido Esta cosa tan grande Tenía que tener Las barras de energía Para saber si le estás Para saber la cantidad de daño Que le estás quitando Y cuánto le queda Y todo eso Oye Muchas veces No es problema Del malo Es problema De que Aparte del malo Te vienen los Los esbirros Que son los que De verdad Te hacen daño Ya está Soy Iron Man Los nuevos vengadores Salvan la tierra ¿No? Ya está No sé si había algo más Pero bueno Le he dado sin querer al boton Y se ha cortado Pero bueno Pues nada Lo dejamos por aquí Cortito Pero bueno Interesante Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros al canal Para más Cualquier sugerencia De cualquier juego Que os gustaría ver O lo que sea Lo dejáis en los comentarios Hasta el siguiente vídeo Adiós